Yo estoy muy desconsolado Yo estoy muy triste cuando me pongo a pensar Que como ella ya no hay otra que me pueda controlar Ahora borracho aquí me encuentro en la cantina Tomando copas y si es posible olvidar Yo la quería para que fuera mi esposa Pero las copas no me dejaban pensar Ahora borracho aquí me encuentro en la cantina Tomando copas y si es posible olvidar Yo la quería para que fuera mi esposa Pero las copas no me dejaban pensar Yo me sentía orgulloso cuando eran para mi Sus caricias, sus miradas sin embargo las perdí Ahora me siento muy triste cuando me pongo a pensar Que como ella ya no hay otra que me pueda controlar Ahora borracho aquí me encuentro en la cantina Tomando copas y si es posible olvidar Yo la quería para que fuera mi esposa Pero las copas no me dejaban pensar ¡Suscribete! ¡Giorgan no me traiga! Gracias por ver el video